4102, para este miércoles 22 de diciembre supervisan el sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de CA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro, y muy atentos, Dorado mañana su número está aquí, 4301, 4301, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto, ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, y recuerde que Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo, para todo, feliz día.